¿Qué es la declaración de la directora suspendida de salud pública en Barahona? Vamos a tomar las declaraciones de la directora suspendida de salud pública en Barahona como un aviso. Como un aviso para el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, para el gobierno, y como un aviso para el partido. Para que se empeñen en hacerle distinguir a sus militantes que una cosa es el partido, que otra cosa es el gobierno. Que ambos carriles corren, cada uno por su lado. Y recordarles que el PRM, cuando en el PLD confundían gobierno y partido, porque se fundió también cuando se confundía, iban incluso a tribunales. Fueron a la Procuraduría General de la República a decir, mira, esa gente que está allí está usando los recursos del Estado, está amenazando empleados, esa gente está confundiendo. Mire, hay unas leyes que dicen que el gobierno es el gobierno, que los empleados públicos tienen una normativa, y usted no puede confundir que esos empleados públicos tienen que ser miembros del partido, sumarse obligatoriamente para ser del partido, porque estaría en riesgo su puesto en la administración pública. Entonces, esto es una clarinada. Esa señora habló, ella es médico, ella dirige, o está dirigiendo, en cuestión de suspensión ahora, está suspendida, la administración de salud pública en Baragona. Y el ministro de Salud le suspendió. Vamos a oír el audio que ha circulado profusamente. Les debo otro audio también. Este de un distrito municipal de San Juan de la Maguana. Escuchemos el primero. Buenas tardes a todas las mujeres de la DPS que realmente se les mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los huevos pesados, ustedes lo saben bastante bien, y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces, miren, todas, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso, como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas, y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. ¿Ok? Entonces, miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta, a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van, porque necesitan tener evidencia. Entonces, ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado, porque hay bastante PRMista que quiere un trabajo. Y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver. Mira, yo mandé una lista ya en la semana pasada, y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí, que las voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben. Ella fue suspendida, pero el presidente del partido en la comunidad dijo que todo el partido la apoya y que es una decisión del partido, en barabona. O sea, que todo barabona, que el PRM le apoya. Entonces, es aquí. Hoy hay reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM, y se espera que el PRM diga algo. Como partido. Yo le voy a poner un audio. Yo no me pensé en la vida hacer esto, pero es que es tan interesante. Miren, yo he visto muchos periodistas que hacen esto en el aire, y yo siempre me quedo ahí y digo, ay, Dios mío, pero cojan esos audios antes. Pero mira, me pasó a mí. Yo nunca he hecho esto, pero hacen así. Ustedes no han visto eso. Que hacen así, y que ponen aquí, háblame, cuéntame. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Cuéntame. Y le pedí al presidente y al secretario que cuando vayan a convocar reuniones, que me den una parte. Los que son empleados del ayuntamiento también van ahí, y si no van a las reuniones, están cancelados también. Ese otro. Partido sin disciplina. El partido no tiene disciplina. Va a tener que tener disciplina, a la buena o a la mala, para que se entienda mejor. Eso de un distrito municipal. Yo fui a la reunión como invitado, como un PRM que soy. Ajá, ¿y a partir de ahora? Yo ando convocando reuniones. Y se dijo, las invitaciones se hacen por escrito. Y el PRM que falte tres veces a una convocatoria que se le mande por escrito, con acuse de recibo. Oigan eso. Si no participa en la reunión, es para cancelarlo por encima de la cabeza de cualquiera. ¿Oyeron eso? Ustedes me perdonan, yo no pensé que... Yo no pensé que iba a compartir un audio así. Siempre me quedo mirando. A mí me quedó una pausa, ¿cierto? O yo terminé ya la pausa. Todas. Me queda una. Pregunten a ver. Porque si no me falta pausa, aprovecho. Ah, qué bueno que no falte pausa para decirles que ya cumplimos con nuestros compromisos. Esto fue en San Juan de la Maguana, en un distrito municipal. Esto también del PRM. Todos los PRMistas tienen que ir y que no vaya. Los empleados públicos que no vaya por encima de la cabeza de cualquiera serán cancelados. El PRM es que tiene que parar eso. El PRM tiene una situación y es que tiene menos filo, menos... como menos destreza en ese... Tiene mucho tigeraje porque viene del PRD. Porque no hay duda de que cuando se entra del PRD para el PRM viene con todo. Y ahí hay mucha gente que se conocía el tigeraje, que se lo saben todas. pero para este tipo de cosas es más explícito, como más claro, más evidente. Por lo tanto, llama más la atención. Eso es algo bueno también, que no tienen como ese detalle. No han logrado afinarse en ese cántico de decir respetamos la constitución y las normas y aquí no. Nosotros somos modernos y revolucionarios o revolucionarios y modernos. Entonces, eso no está tan fino. Entonces, esto sale. No hay forma. En el PRM sale. Y vamos a escuchar muchos audios de ahora en adelante. Quizás se cuide un poco más y dice, mira, tú viste lo que le pasó porque esos son los paledeístas que rían los audios. Eso es lo que piensa. O hasta que quien los difunde. Son los paledeístas. Pero ellos mandan sus audios. Quizás no manden a los grupos. Pero esto me recuerda. Ustedes recuerdan los audios que se filtraron del PLD que ya en un momento ya como que se les olvidó. Pero esto es comenzando. Imagínense ustedes que es obligado que hay que ir a sus actividades. Así no se convence a nadie. El mejor matrimonio es el que he consensuado que las dos partes quieren. Traten de ganarse a la gente pero obligado y poniendo el trabajo como si el Estado fuera del partido siempre siempre uno se opuso a eso. Y mucha gente del PRM que quizás hoy le moleste escuchar a uno hablando de eso. En aquel momento las voces de uno eran música para sus oídos. Claro, porque cuando se está en la oposición le parece que que está en el gobierno el que está acabando y ellos eran víctimas. Entonces es no reproducir. Uno no pierde la esperanza. No importa quién esté gobernando porque la verdad es que no importa quién esté gobernando. Eso no se le puede hacer a los empleados públicos. Usted no puede decirle usted es obligado, usted tiene que ir a una marcha ahí. Sobre todo cuando son técnicos. Hay gente técnica, gente profesionales, gente de diferentes ámbitos. Yo no sé qué van a hacer porque al ministro de Salud Pública no le hizo gracia. Él dijo que no. Pero también es verdad me dicen que ellos algunos tienen como una pequeña guerra con el ministro también. O sea, el ministro de Salud Pública que se expresa mucho en temas de las guerras que vemos que a veces no son tan puntuales. Sería bueno que el PRM su dirección ejecutiva esta tarde diga algo. Como esta tarde también en la Cámara de Diputados se va a hablar de la Cámara de Cuentas. Que uno no ve otra salida. Que no sea la conformación de una comisión de investigación aunque sea para el final decir que se arreglaron en una misa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!